¿Qué fue lo que ocurrió con esta situación? Compadre, mire, yo lo que estoy herido, mire. Yo no sé qué le dicen a mi hermano. Ni sé qué me dicen a mí. Ve, me dicen que el hermano mío está muerto, pero ve. Que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué. ¿Hubo una discusión entre ustedes? Él siempre discutía conmigo, porque él era medio aloqueteado. O él, no sé si está vivo o está muerto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, la discusión era entre ustedes dos, nada más. Sí, porque si hubiera sido yo, yo no hubiera salido herido, ¿te crees? ¿Por qué fue la discusión, mi hermano? Que siempre discutía conmigo, mi hermano. Hasta con los vecinos, del lado, de frente, de todo el mundo. Yo tenía que matar Callan, ¿ves? Inamoraba a Tiguerita, niña. Entonces, eso, los vecinos no lo veían más allá de él. Entonces, me veían más por eso, porque yo ahí lo aconsejaba. Tú le aconsejabas, ¿qué tú le decías? Que no se busquen tanto problemas. ¿Cuánta herida te hizo él a ti? Yo sé que estoy herido, porque como? ¿Cómo es que ahora, hermano, ocurrió esto? No sé, maestro. Me hacía preguntas, que estoy herido. Yo estoy herido, yo no sé si me salgo o no sé. ¿Cuál es tu nombre tuyo, mi hermano? ¿Cuál es tu nombre tuyo, mi hermano? Etali. Etali. ую. ¿Cuál es tu nombre tuyo, mi hermano? ¿Cuál es tu nombre tus cuentas? Gracias.